No es más tarde de la mente, de programas y sentidos cesarán que no esperan todos obvios, más que obvio es la pura realidad enfrentando el gobierno de los hombres ante los sueños que nos quiten despertar entrenamientos infinitos y comparamos nuestros sueños con la realidad Si la inconsciencia es responsable de esto, a la conciencia hay que ignorar Si la inconsciencia es responsable de esto, a la conciencia hay que ignorar Desplazar es una dolencia, y esta dolencia debierta lastimar que miserable es el cuerpo, al imponerse esta miseria de humanidad Si cambiar es importante, hacerle caso a nuestros sueños más sana Quiero interrumpar el camino, seguir a tus sueños que muy pronto te pejorarán Si la inconsciencia es responsable de esto, a la conciencia hay que ignorar Si la inconsciencia es responsable de esto, a la conciencia hay que ignorar Quiero a mi parte, muchas partes, que redescubrirlas ¡Urubire, álota! La conciencia abril, mientras que no haya guele Si la inconsciencia es responsable de esto A la conciencia hay que ignorar Si la inconsciencia es responsable de esto A la conciencia hay que ignorar Si la inconsciencia es responsable de esto A la conciencia hay que ignorar Si la inconsciencia es responsable de esto Si la inconsciencia es responsable de esto